Hola amigos, hola amigos, otra melodía por ahí que ya asustaron el repertorio de Miguel Mi alumno de León, claro que si Se le enseñe la acordeón de fa en tono de si bemol Pero lo voy a tocar en la de sol por más suavecita La acordeón de la más nueva de la de Es este tema de las tres tumbas que está en si bemol La vamos a tocar en do por lo pronto, va a quedar un poquito alta la voz Pero vamos a hacer como que vamos a hacer un pedacito nada más Y si, más o menos Miguel Salieron de madrugada, se oye el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al ojo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del vitalio Bueno, como verán, ya ha avanzado Ese es el tono de do en la acordeón de sol Ya toca también el acordeón de sol natural El tono de fa Y ya está practicando el tono de si bemol Que cuando usa la mía Pues la bemol Es muy conocido para los norpellos Echale otro pecho y dice Bien, bien Otro pecho Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Pues la tía Y ya está